En las gotitas del cielo, limpiando todos los sueños, esperando a que despiertes y abras tus ojitos. Sonriendo a la vida, aun con sus problemas, caminar en esta vida, montañas, selvas y valles. Y si los volcanes se encuentran dormidos, cantaré en su cima todas mis alegrías. Y cuando caiga la noche, y cuando esté dormido, descansaré bajo las gotas de lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!